Niñas y adolescentes se lanzan a las pistas de skate en Brasil. Su inspiración fue Raiza Leal, que en Tokio 2020 se convirtió en la medallista olímpica más joven de la historia del país. En el estreno de la disciplina, Raiza se lució y bañó de plata el trabajoso camino del skate femenino en Brasil. Yo sueño con ir a los Olímpicos. De hecho, antes de los Olímpicos ya estaba interesada, pero como si tuviera más fuerza de voluntad para empezar a patinar después de ver los Olímpicos, miré a mi padre y le dije, hombre, patinaré, ¿no? La presencia de estas chicas en la pista supone una misión cumplida para Dora Varela, otra de las representantes brasileñas de Tokio. Regresamos a casa y notamos la cantidad de personas que comenzaron a patinar, personas que se interesaron por el deporte. El skate realmente tuvo un boom, un boom en ventas y nuevos practicantes. Fui a varios parques de patinaje y varias personas empezaron a tomar clases, incluso varias chicas. Hay lugares donde más chicas están tomando clases que chicos, y eso fue lo mejor de los Juegos Olímpicos. Creo que fue una misión cumplida. No siempre fue así. Algunas de las practicantes de este deporte afirman que sufrían de discriminación por parte de los chicos. En el 2009, con el deporte ya instalado en el país, surgió la Asociación Femenina de Skate para acercar a más mujeres a esta pasión. Se promovieron campeonatos y medidas concretas, como un horario femenino en pista. Pese a que no existen datos recientes, según un informe del Instituto Data Fola, el número de practicantes femeninas se disparó del 10 al 19 por ciento entre 2009 y 2015 en Brasil, totalizando aproximadamente 1 millón 600 mil mujeres. Uno enseña al otro, aprendo viendo al chico o a la chica que está haciendo una maniobra diferente o que inventó algo. Entonces fue algo realmente… es un equipo deportivo individual. Pero es un equipo, es un equipo. El skate también ha servido para alejar a los niños y jóvenes de bajos recursos de las drogas y la criminalidad. La escuela de la ONG Social Skate, creada en 2012, tiene 150 aprendices, entre ellos 44 chicas que se permiten soñar. Entreno para poder ir a los Juegos Olímpicos, ir a diferentes lugares a patinar, para ver si puedo ser alguien en la vida.